La capsaicina es el componente activo de los pimientos picantes. Esta sustancia es un potente antiinflamatorio, un analgésico para tratar neuralgias e incluso neuropatía diabética, en pomada, también se usa en casos de psoriasis y artrosis. Se caracteriza por realizar una estimulación de la circulación energética y de la sangre, al mismo tiempo que es responsable de un aumento de la sudoración, de la apertura de los poros, y de estimular la salida de líquidos. Tiene propiedades anticancerosas ya que provoca la muerte de las células cancerosas al unirse a la mitocondria de las células y provocar su destrucción. Es la capsaicina, la sustancia responsable de la sensación de ardor capaz de eliminar células cancerígenas. Por eso las guindillas picantes es una protección natural frente al cáncer oral y tumores bucales, de páncreas y pulmón. Usos terapéuticos del picante Las guindillas picantes, originarias de México y América del Sur, descubiertas por Colón y popularizadas en todo el mundo han tenido diferentes usos de tradición popular, para aliviar el dolor de muelas con caries aplicando un algodón, con uno o dos gotas de extracto de guindilla, Dublín, para combatir la senilidad en edades avanzadas, Estados Unidos, para aumentar la fertilidad, Japón, para provocar las menstruaciones, Inglaterra. Los abortos, Indonesia, y como afrodisíaco, en todo el mundo. También se han empleado contra la artritis, para prevenir las enfermedades cardiovasculares y prolongar la vida. Estas son las propiedades terapéuticas de las guindillas picantes. Purificadoras de los pulmones Si alguna vez una pizca de guindilla te ha hecho llorar, imagínate el mismo efecto en tus pulmones y conductos bronquiales, se produce una repentina sensación de líquido que, en realidad, diluye la mucosidad de los pulmones eliminándola. Ayudan a eliminar la nicotina, reparan los daños y reducen el deseo de fumar. Actúan como expectorante y descongestivo. Es bueno tomar picante cuando el pulmón está débil durante los resfriados de otoño. Previene y alivia bronquitis y enfisemas, favorecen la circulación de la sangre por ser estimulantes fibrinolíticos que ayudan a disolver los coágulos sanguíneos previniéndola, tromboembolia. Reducen el colesterol y los triglicéridos en sangre al hacer disminuir la producción de colesterol en el hígado. Calmantes del dolor Una sola inyección de capsaicina combate ciertos tipos de dolor crónico durante varias semanas. Dos cucharaditas de guindillas jalapeñas pueden estimular el mecanismo que disuelve los coágulos sanguíneos, protegiendo el organismo contra enfermedades cardíacas y síncopes. No son recomendables para personas que sufran hemorroides y aunque las guindillas picantes no afectan al estómago las coloradas pueden estimular el jugo gástrico y, por lo tanto, agravar las úlceras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!